Bloque V. Barra diagonal 190. Sanidad. Los y las socialistas defendemos una sanidad pública, de cobertura universal y de calidad, que garantice el acceso a las prestaciones sanitarias a toda la ciudadanía, en todo el territorio de nuestro país con equidad. Para ello, seguiremos trabajando para tener servicios públicos sanitarios de calidad que cuiden y protejan a todas las personas, para que puedan llevar a cabo una vida plena y hacer frente a las enfermedades, vivan donde vivan, tengan los recursos que tengan. En eso consiste tener un potente estado del bienestar, como el que hemos construido los socialistas en España. La protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios son derechos protegidos por la Constitución Española, y su concreción se constituyó como una de las políticas públicas que configuran el estado del bienestar. En esta tarea estuvo, está y estará el PSOE, en la construcción y mejora continua de este sistema sanitario que representa uno de los pilares más sólidos de nuestro estado del bienestar. Nuestro propósito es seguir mejorando el sistema público, defendiéndolo frente a otros intereses, para que se siga percibiendo como un elemento social de calidad que iguala y cohesiona a la ciudadanía de este país, y del cual estamos profundamente orgullosos. Para los y las socialistas la protección de la salud y la sanidad pública, gratuita y universal son elementos vertebradores de nuestro estado del bienestar, por sus efectos en la mejora de la vida de la gente y en la cohesión social y territorial. También por su papel en el fortalecimiento de la justicia social como base de la convivencia, por su capacidad de redistribución de la riqueza y por su participación en el modelo económico innovador y generador de empleo de calidad. Frente a la derecha, que entiende la sanidad como un servicio público más que se puede privatizar, y ante cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud, queremos dejar muy claro que contará con el rechazo frontal de nuestro partido, y que haremos todo lo posible para defender una sanidad pública, gratuita y universal. La sanidad pública es un orgullo que tenemos como país y es nuestro deber protegerla, reforzarla e invertir en ella. Desde que la OMS declaró la situación de pandemia, desde el gobierno socialista hemos afrontado la respuesta a la mayor crisis sanitaria en los últimos 100 años, con el objetivo de salvar vidas y proteger la salud de toda la ciudadanía. Hemos desplegado la mayor campaña de vacunación de la historia reciente, cumpliendo incluso con antelación a los hitos marcados por la Unión Europea. Este éxito colectivo de país nos ha situado como referente internacional, y nos ha permitido proteger a la población ante la enfermedad, priorizando a las personas más vulnerables, y recuperando la actividad económica y social del país. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 191. La crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 mostró tanto las fortalezas del Sistema Nacional de Salud, SNS, como la necesidad de corregir problemas estructurales que ya existían, herencia de la falta de impulso y voluntad de privatización del Partido Popular, respondiendo a los retos emergentes en salud. Siempre, pero especialmente durante la pandemia. Nuestro personal sanitario ha desempeñado un papel fundamental en el Sistema Público de Salud. Gracias a su profesionalidad y compromiso hemos podido afrontar los desafíos sanitarios. A ellas y ellos, nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. El sistema sanitario público se había resentido de las decisiones adoptadas por los gobiernos del Partido Popular, como el establecimiento de copagos sanitarios, los recortes y políticas de austeridad, y la falta de planificación de los recursos humanos sanitarios. Hemos aumentado exponencialmente la inversión en la política de sanidad, alcanzando en el año 2021 el 7,3% del PIB, un 1,4% más que en el año 2018. Hemos situado el refuerzo del sistema sanitario dentro de las 10 políticas palancas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, referido a la renovación y ampliación de las capacidades del SNS. Hemos aprobado la estrategia de salud pública para estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias, y para dar cumplimiento a lo que en materia de vigilancia estaba previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011, a diferencia del PP, que no desarrolló esta importante norma. Aprobamos también la estrategia de vigilancia en salud pública, y de cara a su implementación estamos trabajando en el desarrollo de un nuevo sistema de vigilancia en salud pública, más amplio y resiliente, para el que se están destinando 27,4 millones de euros de fondos europeos. Hemos eliminado el copago farmacéutico a 6,8 millones de personas, pensionistas con rentas bajas, perceptores del ingreso mínimo vital y menores con discapacidad. Y seguimos trabajando para su eliminación total. Hemos aprobado la ley de la eutanasia, despenalizando y regulando por primera una prestación de ayuda para morir en nuestro país. Un nuevo derecho que surge de la empatía con la condición humana y la compasión con las personas que les tocó vivir, su última etapa con un sufrimiento insoportable. Por eso, como sociedad, adaptamos nuestras reglas de convivencia, nuestras leyes, para permitirles decir, hasta aquí he llegado. Ante una derecha que quiere derogar esta ley, su defensa está garantizada por nosotras y nosotros, contando además con el aval del Tribunal Constitucional. Para los gobiernos socialistas, el fortalecimiento de la atención primaria como eje vertebrador del sistema ha sido una prioridad. Por ello elaboramos y aprobamos un plan de acción de atención primaria y comunitaria, destinando una inversión sin precedentes distribuida entre las comunidades autónomas entre los años 2000, 22 y 2023, por encima de los mil millones de euros. Destaca el plan MINAP de mejora de Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 192. Infraestructuras de atención primaria, que supondrá una inversión sin precedentes de 493,87 millones de euros para la construcción y renovación de los centros de salud y consultorios desplegados por todo el territorio. Para contar con un mayor número de profesionales, hemos aumentado el número de plazas ofertadas de la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, un 36%, 645 plazas más, respecto del año 2018, y hemos promovido la jubilación activa de pediatras y médicos de familia. La atención a la salud mental y la prevención de la conducta suicida han sido una prioridad de las políticas públicas impulsadas por los socialistas. Tras 12 años paralizada por el Partido Popular, hemos actualizado la estrategia de salud mental del SNS. Hemos aprobado por primera vez un Plan de Acción de Salud Mental, dotado con 100 millones de euros, y hemos puesto en marcha el teléfono 024, que en su primer año de funcionamiento ha atendido 120.000 llamadas. Asimismo, hemos aprobado el Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria, dotado con 14,5 millones de euros, para la mejora de las infraestructuras y equipamientos clínicos de los centros, servicios y unidades destinados a la atención de la salud mental comunitaria. En 2021 creamos el título de médico especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. En la convocatoria MIR de este año se han adjudicado por primera vez 20 plazas de esta nueva especialidad. Además, por la vía de acceso extraordinario, se han reconocido 656 títulos de esta especialidad. Desde el Gobierno Socialista, hemos recuperado la política de recursos humanos en el SNS para dar respuesta a la falta de profesionales, poniendo en marcha la mayor oferta de plazas de formación sanitaria especializada, FSE, de toda la historia del SNS, 11.171 plazas, un 40% más que cuando gobernaba el Partido Popular, y hemos destinado 52 millones de euros de inversión para incrementar en 750 el número de plazas en las facultades de medicina. Además, hemos aprobado las normas que están permitiendo reducir la temporalidad en las profesiones sanitarias, impulsando el mayor proceso de estabilización laboral en la historia del SNS, que ha mejorado la estabilidad laboral de 85.253 profesionales con plazas, de todas las categorías. Gobierno. También aprobamos el Real Decreto que regula la formación transversal de las especialidades en ciencias de la salud y los criterios para crear nuevos títulos de especialista o diplomas de área de capacitación específica, estableciendo así el procedimiento para la propuesta de un nuevo título de especialista en ciencias de la salud, o de un nuevo diploma de área de capacitación específica. Hemos priorizado la lucha contra el cáncer, promoviendo la actualización de la Estrategia Nacional en Cáncer después de 10 años desde su última apuesta al día. Esta estrategia tiene por objetivo clave mejorar la calidad de la atención que reciben las personas enfermas de cáncer y sus familias. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 193. Desde el gobierno hemos apostado por la mejora de la capacidad diagnóstica y de innovación del SNS. A través del Plan InBeat, con una inversión de 795 millones de euros para renovar y barra diagonal o ampliar 851 equipamientos de alta tecnología en hospitales públicos de todo el SNS. Continuamos desplegando el plan para la implantación de la protonterapia en el SNS, una inversión de más de 260 millones de euros que va a permitir que España pase de no tener ningún equipo de esta modalidad de radioterapia en ningún hospital público del país, a disponer de 10 equipos en hospitales públicos repartidos por toda la geografía. Acercamos así este innovador tratamiento frente al cáncer a pacientes que lo necesiten. Convencidos de la importancia de ampliar la cartera de servicios comunes del SNS, cumplimos compromisos aprobando el Plan para la Ampliación de la Cartera Común de Salud Bucodental, que va a permitir homogeneizar las prestaciones de atención bucodental en el territorio. Un plan dotado con 112 millones de euros del que se van a beneficiar más de 6 millones de personas. Hemos impulsado la salud digital, y por primera vez se ha aprobado una estrategia de salud digital del SNS, dotada con más de 800 millones entre los años 2021 y 2028, cuyos objetivos son desarrollar los servicios públicos digitales en el sector salud, impulsar la interoperabilidad de la información sanitaria en el ámbito nacional e internacional, y el refuerzo de la analítica de datos y de la explotación de información. Queremos que cualquier persona pueda tener acceso a su historia clínica esté donde esté. Hemos puesto en marcha un PERTE de salud de vanguardia, dotado con más de 2.500 millones de euros y con cifras de ejecución globales superiores al 70%. Este proyecto estratégico tiene un objetivo tan sencillo como elevado, aprovechar las oportunidades que nos brindan la tecnología y la ciencia para mejorar y sostener la salud de la población. Se estructura en torno a tres ejes, plan de atención digital personalizada, implantación de la cartera de servicios de genómica, y mejora de la asistencia a los pacientes con enfermedades raras. Avanzamos en la investigación y en la mejora del diagnóstico de las enfermedades raras o poco frecuentes con el impulso a la medicina de precisión, a través de una inversión de 100 millones de euros. También hemos previsto, en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 70 millones de euros de los fondos europeos para la mejora de la atención sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA. También a través de fondos europeos, en una apuesta decidida por la promoción de la salud, el Ministerio de Sanidad ha articulado una subvención directa a la FEMP por valor de 18,4 millones de euros a lo largo del periodo 2021-23, con el propósito de impulsar la transformación de nuestros municipios en espacios saludables, mejora de equipamientos deportivos urbanos, carril bici, rutas de senderismo, etc. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 194. Hemos situado la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares entre los objetivos prioritarios del SNS, aprobando la nueva Estrategia de Salud Cardiovascular desde una visión integral de la atención a las personas con enfermedades cardiovasculares. El modelo de donación de órganos español sigue siendo un ejemplo y referente mundial. En 2022 se registraron 2.196 donantes de órganos, con lo que España alcanzó una tasa de 46,3 donantes por millón de habitantes, con un crecimiento del 15% con respecto al año anterior. Cifras que nos colocan muy por encima de la actividad registrada en el resto del mundo y de la media de la Unión Europea, situada en los 19,5 donantes por millón de habitantes. La Organización Nacional de Trasplantes lidera hoy los debates mundiales sobre la materia, y representa el altruismo de la ciudadanía española en la comunidad internacional. Hemos recuperado el Fondo de Cohesión Sanitaria para financiar la asistencia a pacientes derivados entre comunidades autónomas en centros, servicios y unidades de referencia, PSUR, y así reforzar la cohesión del sistema. Por todo ello, y para continuar en nuestro empeño por mejorar la sanidad pública, nos comprometemos a refuerzo del Sistema Nacional de Salud. La aprobación de la llamada Ley de Equidad seguirá siendo un objetivo prioritario, pues estamos decididos a que la salud no esté condicionada por el lugar de nacimiento o las circunstancias socioeconómicas, una ley que modificará diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, fortaleciendo la sanidad pública y ensanchando derechos. Este proyecto de ley pretende ampliar el acceso universal al SNS, recuperar la cartera común de servicios del SNS, y establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios. Continuaremos impulsando la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que concentrará los recursos técnicos y científicos y las capacidades del Estado para identificar, evaluar y monitorear los riesgos para la salud pública. Probaremos un plan estatal de preparación y respuesta frente a amenazas para la salud pública que nos permita estar mejor preparados ante futuras crisis sanitarias. El plan establecerá las capacidades, recursos, mecanismos de coordinación y las acciones de los diferentes niveles, incluyendo a las administraciones implicadas, para una respuesta eficaz, anticipatoria y coordinada. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra Diagonal 195. Redefiniremos el espacio de la Escuela Nacional de Sanidad, aumentando su autonomía y buscando sinergías con la Universidad y el Consejo Interterritorial del SNS. CISNS. Completaremos la implementación de la cartera de diagnóstico genómico de manera equitativa en todo el SNS, y, de manera prioritaria, impulsaremos el diagnóstico genómico y la identificación de biomarcadores para pacientes con cáncer. Impulsaremos en el Congreso de los Diputados una ley de donantes vivos. Integraremos en el sistema sanitario y sociosanitario una atención óptima en la atención de las enfermedades, raras en España, permitiendo que las y los pacientes accedan a los recursos más especializados sin desplazamientos innecesarios. Crearemos un plan de ayudas económicas para cubrir los gastos energéticos de pacientes con terapias electrodependientes. Pondremos en marcha la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que ampliará la actual vigilancia de enfermedades infecciosas incorporando la de las enfermedades no transmisibles, como son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, permitiendo un mayor conocimiento de las patologías y priorizando las acciones necesarias para mejorar la salud de la población. Fomentaremos la excelencia en los cuidados de los pacientes con enfermedades crónicas y en situación compleja, potenciando a través del desarrollo de la iniciativa Marco en Cuidados la promoción de la salud y la prevención, el seguimiento y la continuidad de los cuidados, y la orientación al autocuidado y la recuperación. Desarrollaremos el protocolo interministerial para la mejora de la atención de familiares y pacientes con ELA. Crearemos el Foro Abierto de la Salud como espacio colegiado de participación de pacientes y sociedades científicas en el ámbito del Ministerio de Sanidad. Acuerdo por la Sanidad, que incluirá medidas para las listas de espera y en favor de las y los profesionales sanitarios. Acabaremos con las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera en el SNS de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias, con independencia del lugar de residencia del ciudadano barra diagonala. Avanzaremos en la revisión del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, con el objetivo esencial de atender todas las nuevas necesidades. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 196. Desarrollaremos la acreditación de la formación de la función del tutor de formación sanitaria especializada y el reconocimiento de la labor que desempeña. Promoveremos la jubilación activa mejorada en las especialidades deficitarias, para permitir la prolongación voluntaria de la vida laboral hasta los 72 años en esas áreas. Impulsaremos, junto al área de universidades y el Sistema Nacional de Salud, un estudio de necesidades de personal sanitario que permita diseñar un incremento de hasta un 15% de las plazas ofertadas en el grado de medicina. Incluiremos una asignatura de atención primaria y medicina de familia en el grado en medicina. Revisaremos el programa de la especialidad de medicina de familia y comunitaria para incrementar el tiempo de rotación en centros de atención primaria durante la formación sanitaria especializada. Promoveremos el avance competencial y el desarrollo enfermero, y ordenaremos un modelo organizativo de cuidados que integre los diferentes perfiles existentes. Definiremos y desarrollaremos la enfermería de práctica avanzada, que incluya conocimientos expertos y habilidades para la toma de decisiones complejas y el desempeño de funciones profesionales de un mayor nivel de especialización, como contribución a la mejora de la accesibilidad, coordinación y respuesta a la complejidad asistencial, optimización de los resultados en salud y satisfacción y experiencia de la ciudadanía. Crearemos un programa Gerasmes Rural para que el estudiantado de los grados de enfermería y medicina puedan desarrollar estancias en centros de atención rural. Concluiremos la aprobación de las especialidades en medicina de urgencias y emergencias, enfermedades infecciosas, del deporte y genética, así como nuevas especialidades que se adapten a las necesidades presentes y futuras de la población. Aprobaremos y desarrollaremos los diplomas de acreditación en el área funcional de cuidados paliativos, posibilitando un mejor desempeño por parte de las y los profesionales que atienden a pacientes que precisan atención paliativa, teniendo en cuenta la frecuencia, complejidad, gravedad y especificidad de los procesos, las patologías o los procedimientos relacionados con dicha área competencial, y la mejora en la calidad y seguridad que recibiría el paciente. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 197. Pacto por la salud mental. Estableceremos garantías de tiempo máximo de espera en la asistencia a la salud mental que incluya un máximo de 15 días para menores de 21 años. Continuaremos incrementando hasta el 30% las plazas de formación sanitaria especializada en todas las especialidades de salud mental. Promoveremos la adecuación del volumen de profesionales de acuerdo con las características sociodemográficas y de carga de enfermedad mental de la población atendida. Reforzaremos la línea 024, incrementando el número de profesionales. Promoveremos los grupos de apoyo mutuo y todo tipo de iniciativas comunitarias para la prevención de la soledad, la mejora en la gestión de las situaciones vitales estresantes, así como el fomento de la resiliencia. Facilitaremos la atención psicológica a las personas enfermas de cáncer y a las personas con enfermedades raras, o poco frecuentes desde el diagnóstico, e impulsaremos protocolos de derivación temprana en el SNS. Nuevos planes, más derechos y mejoras en el sistema. Celiaquía, daremos apoyo económico a la dieta sin gluten para paliar el sobrecoste de los pacientes a la hora de adquirir estos productos, mediante la aplicación de un IVA superreducido a dichos alimentos y barra diagonal o fijando ayudas directas, periódicas a las personas celíacas. Desarrollaremos las medidas sanitarias y sociales necesarias para las personas afectadas por la pandemia de la poliomielitis, que se contemplan en la disposición adicional de la Ley 20 barra 2022 de Memoria Democrática. Digitalización de la historia clínica, conseguiremos que cualquier paciente pueda tener acceso a su historia clínica con independencia del territorio en el que se encuentre. Avanzaremos en la receta electrónica interoperable a nivel europeo. Daremos desarrollo al recién aprobado derecho al olvido oncológico, para que los pacientes oncológicos no sean discriminados a la hora de contratar productos y servicios. Avanzaremos en la optimización de los programas de cribado de cáncer ya implantados, ampliando progresivamente las poblaciones destinatarias en algunos de ellos, como el del cáncer de mama. Y extenderemos también los programas de cribado a otros tipos de cánceres, cáncer de pulmón, de próstata y, en determinadas circunstancias, el gástrico, tras su estudio para la inclusión en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 198. Avanzaremos en la normativa necesaria para evitar el intrusismo y garantizar que todas las actividades sanitarias se realizan por profesionales que dispongan de la titulación oficialmente reconocida. Promoveremos el refuerzo de la normativa sobre la autorización de los centros sanitarios de cirugía estética y el impulso de un plan de control coordinado de los centros de cirugía plástica, reparadora y estética. Salud bucodental. Promoveremos la incorporación progresiva de servicios como las obturaciones, empastes, o los implantes dentales a más colectivos, comenzando por personas mayores de 75 años. Programa de salud visual. Propondremos un programa específico de ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a niños y niñas menores de 18 años para familias con menos recursos. Mejoraremos el acceso a medicamentos, garantizando la equidad y sostenibilidad dentro del Sistema Nacional de Salud mediante la creación de una autoridad independiente de evaluación de la financiación y fijación de precio de los medicamentos y productos sanitarios adscrita al Ministerio de Sanidad. Promoveremos una ley que permita adecuar la normativa a las necesidades y desafíos actuales y futuros en política farmacéutica del SNS en el marco de la Estrategia Farmacéutica Europea. Impulsaremos un ecosistema farmacéutico equilibrado en el que el acceso a la innovación, el uso de medicamentos genéricos y biosimilares y el cuidado de medicamentos antiguos que aún retienen valor sean compatibles y complementarios para proporcionar la mejor asistencia a los pacientes y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el largo plazo. Revisión de copagos farmacéuticos. Reformaremos la aportación del usuario al pago de medicamentos para beneficiar a las rentas menores de 18.000 euros y mantendremos la gratuidad para grupos vulnerables. Apoyaremos a la farmacia rural como establecimiento básico en el medio rural de nuestro país, con especial atención a aquellas que prestan sus servicios en las zonas menos habitadas. Promoveremos el uso terapéutico del cannabis, desarrollando un sistema de atención farmacológica que permita el acceso terapéutico a cannabinoides a los pacientes con patologías que así lo indiquen. Plan nacional para la promoción de la salud. Promoveremos un plan de acción junto a la FEMP y la red de ciudades saludables con el objetivo de incorporar desde el municipalismo dos líneas de acción que permitirán cofinanciar la incorporación de nutricionistas a las Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 199. Plantillas municipales para diseñar planes de acción local en salud, así como la promoción de hábitos saludables. Avanzaremos en programas de prevención de enfermedades cardiovasculares para el conjunto del SNS, tanto prevención primaria como secundaria. Constituiremos la primera red estatal de escuelas saludables, donde continuaremos desarrollando el programa Patios Abiertos en Plan Bien para beneficiar a 300.000 niños, niñas y adolescentes desde educación infantil hasta secundaria obligatoria. El objetivo es fomentar estilos de vida saludables y el aumento de la oferta de ocio de calidad en horario no lectivo, priorizando entornos educativos vulnerables. Promoveremos que la educación en salud forme parte transversal del currículo educativo. Hemos hecho nuestro el objetivo 2030 de poner fin a la pandemia del VIH, y lo cierto es que estamos más cerca que nunca de lograrlo. Durante los próximos cuatro años seguiremos implementando el Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad, de trato asociada al VIH. Del mismo modo seguiremos impulsando todas las medidas de diagnóstico temprano para poder llegar a los objetivos 95-95-95, porque tenemos la suerte y la responsabilidad de poder crear la primera generación libre de VIH. Salud en el trabajo. El principal avance en esta legislatura ha sido lograr el acuerdo del Gobierno con las organizaciones sindicales y empresariales para aprobar la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, con el objetivo de modificar la legislación en materia de riesgos laborales, que data del año 1995. De cara a la próxima legislatura desarrollaremos el contenido de esta estrategia, prestando especial atención a los siguientes elementos. Mejorar la prevención de los accidentes de trabajo, profundizando en la investigación de las causas que provocan accidentes de trabajo mortales debido a patologías no traumáticas, los cuales representan el 40% de los accidentes letales. Por primera vez, pondremos la salud física y la salud mental al mismo nivel. Se llevarán a cabo planes específicos para la identificación, evaluación y prevención de los riesgos psicosociales en actividades con mayor prevalencia de enfermedades mentales. Identificación de los colectivos profesionales con peores datos de siniestralidad laboral, para estudiar sus características y así poder aprobar una. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque V. Barra diagonal 200. Política pública de prevención de riesgos laborales específica. Dos ejemplos de estos colectivos son el de las personas empleadas en el hogar y las que trabajan en el sector de atención a la dependencia. Incorporaremos la perspectiva de género en los procesos de evaluación de riesgos y los estudios sobre las condiciones de seguridad laboral. Revisaremos el cuadro de enfermedades profesionales. Prevención frente al tabaquismo. Apostando por una generación libre de humos. Regularemos el uso de los vapeadores y productos dulcificados derivados del tabaco. Evaluaremos la ley vigente para avanzar para avanzar hacia la promoción de espacios libres de humo, en la línea propuesta por la Unión Europea-Europa. Continuaremos desincentivando el consumo de tabaco con en todas las herramientas para reducir la adicción. Apostaremos por una generación libre de humos, drogas y adicciones. Tramitaremos un proyecto de ley para proteger a los y las menores de los efectos negativos del alcohol. Acordaremos la Estrategia Nacional de Adicciones 2025 a 32, tras evaluar la Estrategia 2017 a 24.